Pero solo por eso no voy, sino para aclarar un par de cosas pendientes que tenía hoy Compañerito, no me hable del perico, que acá no estamos en Puerto Rico Los guachos en la esquina, mucho polvo y clavito Y antes de salir a ganar un cigarro con el gauchito En la calle abunda mucho el dolor, hasta más maldito necesita amor Y por culpa de la muerte el alma llena de rencor Y así es como en el barrio se pierde otro menor Y siempre hay que recordar a todos nuestros camaradas Que siempre están presentes en la ranchada Y nos cuidan desde el cielo, estampillo a la jugada Y un trago va pa'l piso pa' que no nos digan nada Alánima el rico, te extraño todos los días, primito Todavía no caemos que te fuiste con Diosito, respetuoso y humilde Siempre fuiste desde chico, alto raper y boxeador Ya te estaba rearmando, un pillito talentoso Que la calle está pisando, un futuro exitoso Que ya estaba brillando y tu frase que decía Guacho no corta en el mambo Hola, ¿cómo estás? Te quería contar Que he pensado en cambiar, en ponerme a estudiar Y la palabra cayó a olvidar Hacer feliz a la familia y también a mi mamá En mis sueños te quería encontrar En una hoja te quería explicar ¿Cómo estoy? ¿Cómo me va? Te extraño, la vida me hace daño Ya no soy igual Enojado con Dios porque no te tenía que llevar El timbre sonó antes de tiempo Ya no tengo sentimientos Miento si te digo que soy feliz Vivirás sin nada Tantas cosas que me hacen acordar Las calles del barrio donde solíamos caminar Hablar de nuestros sueños Te anhelo, fumo un cigarro y miro para el cielo ¿Dónde estás? Te quería encontrar El cuento no se tenía que terminar Hasta el fin de mis días voy a pedir justicia Boxeador, raperos, buena gente, compañeros, guachos, chispos, humildes y refacheros Los pibes en la plaza pintaron tu retrato Ya no quiero alianza Mi alma se consumió de venganza Y reventará esos corruptos y tranza Pero Dios todo pone en una balanza Y si quieres el karma llega y te cobra la fianza Ya no estás, duele la realidad Y tus consejos que siempre de frente en la humildad Que viva con sinceridad Acá estoy en la tierra, materra el futuro Sufro pensando en vos Sufro al escuchar tu voz Sufro por lo que te hicieron Sufro por la corrupción Sufro porque te alejaron de nuestras vidas Sufro porque no te voy a ver de grande Sufro porque no vas a conocer a mis hijos Del laberinto no encuentro la salida Las cicatrices no cicatrizan Bajito, buen pibito, boxeador y rapero Familiero, cariñoso, buena gente Generoso e inteligente Siempre fue real frente a la gente Acá estamos la familia A los pibes a Ignacio No se muere quien se olvida Cuando la vida te separa de un ser querido Le recuerdo su sonrisa De la mejor manera de salir adelante Esto va para todas esas madres Que se les fueron los hijos del cielo Justicia por mi primo Justicia por esos pibes que se fueron No volvieron La calle ya no es lo mismo No se huiría pa' los barrios Bata de corrupción Bata de maldad Bata de desigualdad Porque soy de otro barrio Me vas a matar Esta es la mantelidad del pibito Que se fue en un porro y empieza a ranchar Saludos para todos los barrios Zona Sur, Zona Norte Esto va para todos ustedes Y para el cielo Ey Pico